Existe un poder, va de generación en generación Lo conocen como el One, Four, Two Le dará la fuerza que necesitas Él es quien elige a su portador El mundo mejor One, Four, All Yo soy el mal, soy el símbolo de la paz Voy a contarte toda la historia que hay detrás De esta habilidad que me ha sido otorgada Por la última usuaria como una antorcha sagrada Y han sido varios reportadores que lo han cultivado por generaciones Para ayudar a quienes no tienen dones y mantener felices los corazones Pero sobre todo derrotar a la Elf for One Mi maestra me lo heredó Y casi morí Pero pude vencer cuando la escuché decir Es fuerza de Toshinori En cada golpe voy sintiendo el suministro de un poder sin fin De un poder sin fin Es que no hay nada por lo que teme ¿Por qué? Porque yo estoy aquí Se me ha acabado el tiempo Mi llama se extinguió pero no mi actitud Sé que llegarás a ser el héroe del momento Joven Midoriya, ahora sigues tú Y existe un poder Va de generación en generación Lo conocen como el One for All Te dará la fuerza que necesita Él es quien elige a su portador Un mundo mejor One for All No lo puedo permitir Alguien frente a mí está sufriendo Y no puedo dejarlo morir Sé que lo que estoy a punto de hacer es una locura Pero parecías estar pidiendo ayuda Desde pequeño estuve triste Ya había perdido mis esperanzas Pero miedo y me estiro la mano para guiarme en mis andanzas He dejado atrás todas mis añoranzas Hoy estoy dispuesto a tomar todas sus enseñanzas Y ahora que tengo la oportunidad Seré el número uno pero no hay prisa Voy a ser el héroe que a todos pueda salvar Con una sonrisa Va tu héroe, estira tu brazo Ya tengo la solución ¿Estás seguro? Después no habrá vuelta hacia atrás No te preocupes, es nuestra oportunidad Y no habrá más para salvar a esos niños Acepta mi One for All A pesar de todo aún sigue conmigo Estoy tan feliz de haber sido elegido Y existe un poder Va de generación en generación Lo conoce como el One for All Te dará la fuerza que necesitas Él es quien elige a su portador El mundo mejor One for All Despertar Acepta mi One for All Gracias por ver el video.